Música Si te duele pero tengo que decirte la verdad Te juro que no es fácil decir lo que te vine a contar Hace tiempo que tú sabes que el nuestro no funciona Que el amor se desmorona y esto no da para más Que conoció una mujer que me sabe querer Que curó mis heridas, que por mí da la vida Sé que duele todo lo que te estoy diciendo Y sé cómo te estás sintiendo y te lo juro Que me duele a mí también Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Solo me quedan la memoria los recuerdos Y los momentos del ayer Sé que duele Sé que duele pero escucha lo que te vine a contar Este tiempo que he estado lejos de ti He aprendido el verbo amar No quiero juntar pedazos de un amor que se cuestiona Ni ser yo el mal ahora Esto no da para más Conoció una mujer que me sabe querer Que curó mis heridas, que por mí da la vida Sé que duele todo lo que te estoy diciendo Y sé cómo te estás sintiendo y te lo juro Que me duele a mí también Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Solo me quedan la memoria los recuerdos Y los momentos del ayer Sé que duele Sé que duele todo lo que te estoy diciendo Sé que duele todo lo que te estoy diciendo Y sé cómo te estás sintiendo y te lo juro Que me duele a mí también Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Solo me quedan la memoria los recuerdos Y los momentos del ayer Sé que duele Sé que duele Sé que duele Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Sé que duele llegar al fin de nuestra historia Sé que duele llegar al fin de nuestra historia